Haití sigue en problema con lo del primer ministro. La semana pasada se dieron algunas manifestaciones en Haití. Ayer, Haití volvió a bloquear, ha impedido la designación de un nuevo primer ministro que el presidente había sugerido para la posición. Se trata de Jean-Michel Lapin. También ya nosotros habíamos comentado aquí las dificultades que se le generó al presidente con el ministro anterior. Incluso hubo la denuncia de que el primer ministro anterior decía que le habían contratado unos sicarios internacionales para eliminarle físicamente porque él había mantenido una actitud de cierta condescendencia con los sectores que estaban manifestándose y viendo el enjuiciamiento de personas o empresas que estaban vinculadas a la malversación de fondos de Petrocaribe en Haití y una de las empresas tenía que ver o era accionista de una de las empresas del actual presidente de la república. En Haití, el presidente, una de las reacciones aparentemente era pedir la renuncia del primer ministro. Eso no se produjo en principio y se dio lo otro. El primer ministro hizo saber que habían llegado a Haití tres sicarios con la encomienda de eliminarle físicamente. Los supuestos sicarios fueron apresados, fueron llevados a los Estados Unidos sin mayores explicaciones, pero la situación sigue siendo complicada. El gobierno sigue empantanado allí y más débil cada día. Sin primer ministro que es el que hace el día a día del gobierno, el que administra el Estado. El gobierno sigue en el día de la república.